hola bienvenidos aquí estamos con el nuevo juego de transformers fijaros tenemos aquí acto 1 bueno de momento es el único que tenemos elegir escuadrón predeterminado empezar es un juego de estrategia con transformers es tipo xcom vamos a ver vamos a ver un escéptico ha estado cerca que estás haciendo un humano después de llevarle a un sitio seguro tus deseos son mi código muy bien teletra nex eso es arriba exacto además las que si nos va y dijimos los transformers contra los decepticos vale a ver primero intentemos un esta es la barra para atacar esta es la barra de atacar por favor buen tiro vale vamos a ir usa atrás para cambiar el movimiento aquí yo no veo a nadie pero perfecto antes de todos los puntos de ac vale vale por aquí viene un enemigo cuidado humano recuerda rápido y a cubierto vamos a ir aquí a por aquí es donde aparece este este hombre terminar turno de cada punto es de acción por aquí terminar turno escéptico vale nosotros no podemos yo creo que sería mejor ponernos aquí y lo esperamos porque desde ahí no nos llega el disparo digo yo no nos llega no olvídate turno de escéptico no se mueve el maldito vale esto quiere decir que me va a obligar a colocarme aquí y de aquí no llego maldita sea no llega no llega no llega el disparo vale voy a tener que colocarme aquí si a salvo te tengo si hacer el aguijo equipado que se estuvo venga nivel 3 bueno 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 perfecto algunos ataques vale modo inspección haz clic derecho vale para contraatacar vamos a colocarnos aquí y vamos a disparar a este ¿por qué no puedo disparar? toma vale ese se está regenerando tiene pinta y luego viene otro más ojito ojito no sé qué es la de en medio sigue dos fuera efectivamente no sé aquí que vale más eliminar un decepticon o dañarnos todos y dejarlos bajo vida no todos criptan el mismo punto por lo tanto lo principal sería ir a por el más débil no llego hasta ahí esto no me permite hacerlo cuerpo a cuerpo causa dos de daño disparo a distancia adiós vale terminamos turno sí ese le quedan dos dos de vida pero poco va a poder hacer con nuestro no me dejas usarlo vale vamos a movernos no me dejas usar este este ah si os fijáis esto es una especie de maná bastante curioso desde ahí me puede disparar me quita uno de vida no nos preocupa ni lo más mínimo esto cuesta un punto movernos y ahora con el arizón nos lo cargamos magnífico otro de céptico otro de céptico otro de céptico bumblebee sea dru striker eres tú lo que queda ¿qué quieren los de pues está bastante bien el fuego fíjate que no me llamaba pero los edificios protegen a los autobots del fuego pero me gusta me gusta a ver a ver a ver ¿puedo disparar desde aquí? si me asomo y disparo ¿qué hace este? bueno 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 vale nos podríamos mover yo diría que aquí y fuego no creo que esto aquí nos cubre mucho me puedo volver a mover vale y esto es uno contra uno o sea imaginaros imaginaros el hecho vale aquí nos vamos a poner delante y vamos a lanzar este ataque guau perfecto imaginaros que que fueran varios autobots y varios de cépticos me imagino que eso va a ocurrir más adelante está bastante bastante bien y míralo míralo como se cubre vas a ver lo que voy a hacer yo ahora esto vale un punto esto otro punto pues sí y voy a disparar bueno nos lo hemos cargado no hace falta pero vale lo hemos hecho bien somos un ecuales exacto cuatro ruedas dos alas y una espada shadow hasta la próxima aquí han añadido transformers los que les ha dado la gana vamos a pasar este algo lo más posible ah bueno ya nos lo hemos pasado vale la primera misión claro es que hay que modo arcade o sea captura y defiende los depósitos minerales durante 10 turnos partido de rencor de céptico juega con un escuadrón de cuatro de céptico y enfrentate a dos autobots eso es un poco captura la bandera de céptico y llévala a la base del autobot tres veces desactiva tanto de céptico como puedas diez turnos utilizando cuatro autobots y el cubo es la hora del cubo mantén la posición del cubo para acumular puntos y ganar partido vamos a jugar batalla un ejército infinito de céptico vamos a probarlo vamos a probarlo fijaros aquí ya nos deja nos deja elegir más o sea nos deja poner más soldados más transformers mejor dicho wow 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 esto me gusta no puedes ganar esta batalla solo trata de mantener los autobots activos tanto como puedas y destruir tantos de cépticos como sea posible los de cépticos aparecen en oleadas cuando derrotas las oleadas tendrás un número limitado de turnos antes de la siguiente vale empezamos nos atacan uno ahí otro ahí en las cuatro esquinas y oh en el medio vale esto que es que tiene aquí hay alguna forma de saber francotirador decidido adiós sayonara baby vale vamos a movernos aquí este céptico no está ahí entonces con este vamos a pasar el turno vamos a ir a bumper a ver desde aquí puede disparar este tío no verdad no llega que va eh donde hay otro escéptico aquí en esta casa vale pues una cosa que podemos hacer sería mover moverlo aquí claro y entre la casa de aquí y el otro cuando salga este le disparamos este aquí hay uno entonces yo no lo movería mucho pero claro hombre me puedo acercar tengo que resistir varias oleadas vamos a ir aquí muy bien y aquí recibido no puedo disparar olvídate eh esta a moverse wow 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 llega muy lejos a moverse en tres ojo eh en tres vamos a moverlo aquí sí terminar turno debería aguantar sí turno de escéptico vale este se mueve pero de nada le va a servir porque yo me voy a mover aquí y le voy a disparar este nada más que salga vale este me dispara pero bueno no pasa nada nuestro turno vamos a ver nos movemos y le abrimos fuego perfecto uno menos siguiente que es esto son ataques golpe de ciclón vale perfecto y nos queda optimus prime vamos a moverlo aquí esto causará daño uno o más de tus compañeros sí vamos a causar que reacciona que reacciona no lo sabía hachazo es que quería hacer esto hachazo del bueno terminamos turno sí por favor ahora yo no sé que toca no 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 he dicho que terminamos o sea yo no sé se convertirán en enero quieres continuar sí vale ahora viene ahí uno aquí viene otro y ahí viene otro y otro más vale yo creo que aquí está más que decidido el único que se nos escapa un poco de alcance es ese que está en el edificio este sin más es esto de aquí 50% 100% este sin más con un disparo adiós perfecto vale estando ese ahí nos vamos a mover aquí en movimiento luego este caballero puede disparar uy va aquí no no vale vale pensé que ahí había uno este vamos a ver puedo hacer un ataque wow fijaros que golpe vale y esto nos queda nos queda este por movernos esto sería movernos en tres aquí sería movernos en dos vamos a movernos y con un poco de suerte podemos disparar no no podemos eh sí ah bumper bumper no lo hemos movido bueno tampoco nos hace falta mucho wow eso de poco te va a servir porque ahora mismo te te disparo no puedo me muevo y te disparo vaya que si te disparo muy bien nos dejamos en esta posición vale yo creo que lo podemos dejar aquí esta ya es la oleada 3 lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado como muestra de este juego y nada hasta luego no no